El gobernador del Cesar, la Fundación para la Investigación y la Educación Especial FIDE, y el IDRE, certifican que Ileis María Rodríguez participó en el segundo Festival Vallenato FIDE Especial. Lo firman el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, y el presidente de la Fundación FIDE, el señor Alejandro Escayó. Además de eso, hemos querido entregar un poncho para que nos recuerden siempre a las delegaciones. Cada uno de los niños se va a llevar este reconocimiento con mucho cariño de parte del gobernador del Cesar y de la primera gestora. Entonces, vamos a ir entregando los certificados de participación. Por favor, las coordinadoras, si llegan, para hacerlo más fácil, porque pensamos que va a llover. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. El del María Rodríguez. Brian Enrique Vergara, ¿de quién son estos niños? Olga Rangel. Fredelina Maestre. Pero esos son de una sola. Espera un momento, ahorita, ahorita. Fredelina Maestre. Lolfa Veleño. Yesenia Margarita Tobio. María Alejandra Caicedo. Les vamos a ir entregando, por favor, las coordinadoras se acercan para que cada uno de los niños se pueda llevar su certificado y su poncho. Listo. Entonces, lo hacemos con las coordinadoras mientras vamos premiando. La delegada de Astrea, ¿dónde está? Que levante la mano. Astrea. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ariel Daza, hago parte del jurado. Pero tenemos ahora la difícil tarea de dar el veredicto. Yo creo que todos los que están aquí presentes, estuvieron ayer todo el día y hoy, me van a comprender cuando yo diga algo. Aunque suene de cajón, de cliché, fue muy difícil. De verdad. El ver que de pronto pasaba un participante y nosotros decíamos, ya este es el ganador. Cuando venía el otro, entonces, ¿dónde quedaba aquel si este también era ganador? Y todos eran ganadores. Así que, de verdad, yo les pido que a los que no participaron en algo, que nos acompañen y darle un fuerte aplauso a los que sí participaron. De verdad, y muchísimas gracias a todos ustedes, los que bailaron, los que cantaron, los que hicieron algo, porque nos enseñaron muchísimo. Nos enseñaron a tener fuerza, a tener berraquera. Aunque haya limitaciones o algo, lo pueden hacer mucho mejor que nosotros, que de verdad no le ponemos a las cosas ese entusiasmo y esa alegría con la que ustedes lo hacen. Así que, muchísimas gracias. Lastimosamente, tenemos que seleccionar a algunos. Para nosotros todos estos son ganadores. Le dijimos eso al gobernador y nos dijo que no había tantos premios. Así que tenemos que mencionar a unos que los va a representar a ustedes, pero todos fueron ganadores. Vamos a comenzar con lo que es danza. Nosotros vamos a mencionar los tres puestos, tres primeros puestos de cada categoría. Y se va a acercar el primer puesto, por favor. O sea, el que digamos segundo puesto ya sabe que ganó, tercer puesto ganó, pero se va a acercar acá el primer puesto. Para que haya más tiempo, ya después ellas se encargarán de reconocer el segundo y el tercer puesto, sino que nos va a coger la lluvia. Bueno, lo que es pareja infantil. Tercer puesto es para las gemelas del vallenato de Astrea. Segundo puesto es para la puya de Gamarra. Y el primer puesto, yo creo que todos estamos de acuerdo, porque fue una niña que no paró de bailar en todo el evento, es Fundación José María T. de Pelaya. ¿Dónde está la pareja, por favor? Es que es el grupo ya, la pareja. La pareja. Esa línea desde el principio nos dijo que ella tenía que ganar y efectivamente ganó. ¡Ay, está llorando! ¿Dónde está el parejo? El parejo, por favor. ¡Estoy emocionada! ¡Fuerzo, fuerte, fuerte! Un aplauso, por favor, para esta línea, este niño. ¡Fuerzo! Bueno, seguimos con los grupos. Abre un tarjeta que vamos a hacer. ¡Ahí está! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Bueno, seguimos con la categoría de grupos infantiles. El tercer puesto es para el Hidre Campestre, categoría infantil, ¿no? Segundo puesto, para niños del folclor de cría. Y el tercer puesto, el primer puesto, perdón, muy a pesar de que no se les dio el espacio que necesitaban y que no hubiesen podido hacer mucho mejor es para Críame de Coraz. ¡Bravo! ¡Gracias! Bueno, tenemos que seguir, porque si no, no puede... ¡Bájelo! ¡Bájelo! Los grupos juveniles... ¡Bájelo! ¡Bájelo! Bueno, esta categoría fue muy especial, porque de verdad nos puso a sufrir a su soporte. ¡Venga, va! ¿Por qué no? Cada vez que se quede a su ganador, pero bueno, después peleando ahí entre nosotros los que tuvimos la fecha. El tercer puesto... Nosotras en la elección tuvimos muchos factores. Lo que era el tiempo, la responsabilidad, todo eso tiene mucho que ver. El tercer puesto es para bailar sin límite serio. Categorías juveniles. El segundo puesto es para... Orcasita. Y el primer puesto, de verdad, no nos quedó duda, que era para... Estampa Vallenata de Fulcedad. ¡Bájelo! 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 Bueno, seguimos con los grupos de mayores, por favor. Y el tercer puesto es para una pareja. ¡Bájelo! 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 Segundo puesto. con el segundo puesto en la categoría de mayores en danza es para el IRE y el primer puesto es para un grupo que nos guionó de mucho color mucha fantasía mucha alegría es para Curramba la Bella de Barranquilla bueno seguimos con las polomímicas prestemos atención acá para que no haya problemas polomímica vamos a empezar con los solistas polomímica infantil el segundo lugar es para el Nader en mi Uia Arango y el primer lugar es para Natalia Andrea Parola de brillante donde están Natalia Andrea Natalia expertín de la Andrea está ahí atrás con los solistas con los solistas infantiles la ganadora es Natalia Andrea Parodi bueno es la juvenil el tercer puesto se lo vamos a dar me corrigen el nombre por favor Swagli Mercado es Swagli Mercado de Managua el segundo puesto es para Eider Javier Martínez de Pelaya y el primer puesto de verdad esa fue una categoría que nos dio mucho dolor de cabeza pero indiscutiblemente es para Melisa Romero categoría mayores con dominica turistas Tercer puesto André Felipe Arciniega de Libre segundo puesto segundo puesto Michela Mauri de Atlántico y el ganador es Jonathan Javier del Atlántico donde está Jonathan Javier Jonathan Javier segundo y primer puesto vamos con las fonomímicas de grupo fonomímicas de grupo por favor grupo infantil tercer puesto previo Oñate y su grupo de ensenio segundo segundo puesto Hidret Central y primer puesto para un cría Los Angelitos del Vallenato lo necesitamos acá por favor Los Angelitos del Vallenato cría grupo grupo joveniles tercer puesto Los Reyes de Becerril segundo puesto puse la planadora y el ganador es una canción que yo creo que a todos nos llegó el alma que fue el colegio de casita con los caminos de la vida de la vida seguimos con las voces en lo que corresponde a vos tenemos tres participantes el tercer puesto saludamos a John Deorca Martínez del Copay donde está John Deorca Martínez segundo puesto para Eduardo Mata de Las Almas y el primer puesto es para Marta Martínez del Copay no están acá Marta Martínez del Copay la canción inédita por favor solo suben aquí el primer lugar por cuestión de tiempo que nos va a coger la lluvia acá ya después se les hace entrega los segundo y tercero lugar hay un hay un un vino que cantó de último nosotros no lo metimos a él dentro de la categoría de voz porque a nosotros nos parecía que era mejor que estuviera en la categoría de canción inédita que fue el último que el que versió ella es Marta Martínez un aplauso para Marta Martínez por favor la voz inédita el segundo puesto es para Álvaro Pava de Aguachica y el primer puesto sin lugar a dudas para Elkin Castillo donde está del Hidre donde está Elkin Castillo las mamás se fueron están pasadas muy especialmente el jurado tiene dos menciones especiales la primera mención especial a ver queremos rápidamente explicar por qué es para para muchos es muy difícil para hacer una tarima acompañado mucho más lo es pararse solo hay dos niñas que hicieron eso se pararon solas aquí a bailar para nosotros esto está fuera de concurso por el hecho de que o sea demostraron que son berraca demostraron y lo bueno es que lo hicieron muy bien entonces para ellas tenemos dos menciones especiales para la niña María José Salazar donde está por favor un aplauso por favor para nosotros este premio es súper especial porque está fuera de concurso la niña que bailó cumbia de rojo de de astrea por favor que se acerque acá no sabemos el nombre por eso llamamos a la delegada ¿cómo? un aplauso para Toraida por favor Toraida ven acércate bueno ahora ustedes se preguntarán qué hacen estas dos coronas queremos premiar a las personas que le dieron vida a este concurso que en realidad es la esencia del concurso se llama Festival Vallenato queremos premiar a estas dos personas que hoy nos hicieron gozar que nos hicieron sentir mucho y que de verdad nos pusieron hasta bailar recibamos con un fuerte aplauso por favor a los cañaguateros Oscar Vallesta Daniel Bernardo y Carlos Carlos ellos son en ejecución categoría juvenil gracias ¡Cabonquitos! 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 Gracias.